Allá va mi corazón, herida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, herida negra del alma Vos por ahí o por acá, herida negra del alma La vida nos tiene así, herida negra del alma A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena?